Bueno, entonces ahorita vamos a empezar a entregar las invitaciones, no a empezar desde aquí. Para usted ahorita le voy a dar a la Fanny, y la de Yanete, como que está la niña, entonces la voy a dar a ella. Ah, sí, ahí está. No, salió, ¿verdad? Sí. Ya va a regresar. Entonces ahorita vamos a ir a entregar las demás, porque si no, ya es muy a distiempo. Ajá, qué rico. Ahorita vamos a entregar las demás, porque sí, son como 30 a la más. No son muchas. Entonces vamos a ir a entregar las demás. Vale, vale. Entonces aquí te vamos a entregar la invitación para... Ay, bueno. Que vayas a hacer. Ah, bien. Vamos a ir. Bueno. Gracias, bebé. Vale, entonces nosotros vamos a seguir entregar las demás. Vale, espérate. Bueno, ya estamos aquí en la casa de doña Elvia, para entregar las invitaciones. Y a ella también. Ah, espero que me traigan el sitio. Sí. Ajá. Ahí le puso para el sitio. Mira. Ya me voy voliendo. Bologna, Bolivia. No, pero no. Así me dijo. Así me dijo. No, pero no quisiera porque no sabía cómo comprar. No, está bien. Gracias, bebé. En el sitio. Está muy bien. No, no. De veras, es que van a haber payasos y juegos de pabellugos y todas. A la noche. Se va a pasar todo. A esa hora ya podemos estar allá? Sí, a las dos. A las diez. ¿Cómo? A las diez contra las lleva desayuno. Les lleva desayuno. Bueno, ya estamos aquí en la casa de Gori. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias, Nami. Gracias. 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 Bueno, entonces ya por último estamos con Jessica. Por último le mando la 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 llegó a la invitación. Como no estaban, entonces voy a entregarlos todas y todavía me quedaron esas tres, pero ya son personas más de cerca, pero no estaban también. Ahorita se van al río, se van acá y todas esas. Anda, ven para acá, entonces no las encontré, pero sí, al ratito voy a ir a dejarlas. Ya solo cinco tengo, entonces voy a dejar aquí la tuya y la de ustedes, más que todo. Y la de Imelda también. Ah, dos trajiste. Ah, sí, la vez pasada, ¿para qué? Ah, para el bautismo, dos le trajiste. Y solo un regalo. No, hoy sí. Yo lo regaló para que lleguen dos regalos. No, ¿cómo vas a? Dos familias. Acá, entonces sí. Entonces aquí está la tuya. Gracias. Y aquí está la de Imelda. Ah, se la voy a dar cuando venga. Gracias. Entonces ahí estamos. Miren, mami, los animaditos. Ah, tiene que ser puntual ahí porque puntual va a empezar. Ah, aquí. Pero aquí ni llegue a puntual la gente. Bueno, yo le dije a toda la gente. Que a cada quien que le entregué la invitación, dije que puntual lleguen. Ojalá que siguen puntual así para empezar. Para empezar puntual. Para empezar puntual. Ah, bueno. Entonces vamos a dejar. Miren, mami. Vamos a dejar por acá este video. Vamos a ver si hayan. Vamos a ver si hayan. Vamos a ver si hayan. Y adiós. 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 Adiós.